Hola, yo soy Maka y el día de hoy te quiero platicar de la plataforma de pagos de Mercado Libre que está integrada de manera automática en su Marketplace y en otras tiendas digitales que permite pagar tus compras de manera electrónica con los mayores estándares de seguridad en cualquier momento y desde cualquier lugar. Y también puedes aprovechar todas las funciones y beneficios. Pero, ¿cómo funciona Mercado Pago? Básicamente es una solución que agiliza la manera de pagar otros servicios y tus compras electrónicas facilitándole acceso a promociones y servicios financieros sin comisiones, ni gastos extras, ni ningún riesgo de ningún tipo. Gracias a esta herramienta desarrollada por Mercado Libre, puedes realizar pagos con tarjetas de crédito, transferencias bancarias o con el saldo a favor que tengas en tu cuenta de Mercado Pago. Básicamente funciona como una billetera virtual que te permite resolver muchísimos tipos de pagos diarios evitando trámites y ahorrándote tiempo. Si ya tomaste la decisión, puedes descargar la app de Mercado Pago y empezar a disfrutar todos sus beneficios. Que no solo es un medio de pago absolutamente seguro, sino que también te permite aprovechar de manera sencilla y sin contratos ni documentos, diferentes planes de financiamiento que varían según los acuerdos con diferentes bancos y tarjetas. Pero, ¿cómo crear una cuenta de Mercado Pago? Tener una cuenta de Mercado Pago es muy sencillo. En principio, si cuentas con una cuenta de Mercado Libre, ya deberías de tenerla activa. Lo ideal es que bajes la aplicación en tu dispositivo y aproveches todas sus funciones. Los pasos son, ingresar a la tienda de aplicaciones y descargar la app de Mercado Pago. Cargar los datos de tu cuenta de Mercado Libre a la aplicación de Mercado Pago. Recordar que para transferir o ingresar dinero a Mercado Pago, tienes que tener una cuenta bancaria asociada. Además de que puedes administrar todo lo referente a tu cuenta mediante tu computadora, así como ingresar y retirar dinero. Pero, ¿cómo funciona Mercado Pago para el comprador? La plataforma de Mercado Libre resuelve las transacciones atendiendo a las necesidades de los dos eslabones de la cadena, el que compra y el que vende. Te cuento en este caso algunas claves de cómo funciona la app de Mercado Pago para el comprador. No hay complicaciones técnicas y no necesitas de ningún conocimiento especial para pagar tus productos o servicios. Pagas en el acto y de manera electrónica, sin extras ni comisiones. Pagas desde cualquier lugar y a cualquier hora. El proceso de pago se adapta al dispositivo que estés usando para que puedas aprovechar la oportunidad de comprar sin ninguna complejidad de ningún tipo. Si te preguntas cómo usar Mercado Pago en Mercado Libre, no hay nada que aprender. Está incluido en todos los productos publicados en Marketplace y basta con hacer clic en el botón de pago para usar la aplicación y aprovechar todas sus bondades. Además, la plataforma de Mercado Pago no solo se puede usar en Mercado Libre, sino que miles de tiendas online de América Latina lo integran como medio de pago. En todos tiene la misma seguridad y funciona de la misma manera. La diferencia es que en estos casos no necesitas estar registrado en Mercado Pago, a menos que quieras pagar con dinero que tengas en la cuenta. Otro de los beneficios de Mercado Pago es la posibilidad de acceder a promociones en tus tiendas favoritas todos los días. Son muchos los descuentos en cada categoría. Si te gustó este video, dale like y compártelo con todos tus amigos. No olvides darle clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. No olvides darle clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.